... Panorama La Rioja Microemprendimientos en Chilecito Se visitó y se entregaron herramientas a microemprendimientos en distritos del departamento La entrega fortalece el trabajo y la economía regional Con tantos emprendimientos yo creo que en Chilecito le estamos dando el cupón que se merecía Este es un departamento que ya tiene las bases para un crecimiento y tiene un pueblo hermoso Y todas estas actividades van a hacer que este sea el departamento que siempre quiso ser Un departamento pujante, con gente que trabaja 78 nuevas familias riojanas recibieron las llaves de sus viviendas correspondientes a los barrios urbanos 36 y 37 En esta oportunidad se entregaron 74 viviendas de 2, 3 dormitorios y 4 para personas con otras capacidades motrices Lo más importante que tiene es la cantidad y el número que se van entregando en cada una de estas entregas Para solucionar este problema que es caro en los sentimientos de la gente en Pueblo Se van entregando cerca de 18 mil viviendas de la gestión, que es lo que marca para el resto Y esto también abre una esperanza, no solo para los que trabajan, se van a seguir haciendo viviendas Más allá de la situación, porque esa es la impronta que le fue nuestro gobernador a la nueva provincia Generamos nuevos dueños 70 nuevas escrituras fueron entregadas en el barrio Libertador Esta entrega consolida la dignidad de la propiedad Promueve el ordenamiento territorial y entrega un hogar para la gente Que ya tienen algunos servicios como Lugo, Agua, Huaca, Ahora el Título, ya son propietarios Este es el trabajo que tenemos que hacer con todas nuestras familias en toda la provincia de la Rioja Y que lo venimos haciendo Son miles de familias que nosotros hemos incluido con esta obra que yo creo que es la obra más importante Y que hace a la vida de una familia Yo veo todos estos matrimones jóvenes, estas parejas jóvenes Que sin una vivienda no podrían desarrollar su proyecto de vivienda Panorama La Rioja